Y, como usted sabe, dentro, pues, de los años que han pasado y el género ha ido creciendo, ¿verdad?, y han llegado nuevos artistas, nuevas figuras, ¿cómo usted se siente con esta evolución dentro, ¿verdad?, de lo que es el género urbano, de las nuevas influencias, como lo es el trap y otros géneros, ¿verdad?, de estas nuevas figuras, por decir así, una Irania, un Bad Bunny, un Mikey Woods, por decir así, ¿cómo usted se siente con todas estas nuevas influencias, estas nuevas figuras que, de alguna manera, también son parte del género, ¿cómo usted se siente con esta evolución? Bueno, los sentimientos son varios, y son varios, pero son los mismos, yo te hablo de dos, está la inquietud, está el amor y está la inquietud, ¿verdad?, el amor, cuando digo el amor es cuando conozco a los muchachos del género, todos los que he conocido, siempre les he cogido cariño, ¿verdad?, a todos los que les he conocido bien, que hemos compartido varias veces, como un falo, como un editista, ego, como, bueno, hay muchos, realmente hay muchos, que te puedo mencionar, y muchos otros que no he compartido tanto con ellos, pero de conocer su persona, nada más, ¿verdad?, me da, como dicen por ahí, esa buena vibra, o sea, puedo sentir que son personas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que cantan, ¿verdad?, de momento tú puedes oír canción de algún joven expresando de una manera, que tú rápido, la pintura que hace de ese cantante, es una que representa lo que está cantando, pero no necesariamente lo que canta es lo que es, ¿verdad?, y eso lo he aprendido, ¿por qué?, porque por otro lado está la inquietud, ¿cuál es la inquietud?, bueno, pues de darle palo, así como los quiero, darle palo, darle palo con mis letras también, por la letra que están haciendo, ¿ves?, o sea, y siempre ha sido igual, ahora mismo no hay diferencia, por ejemplo a Bob Bonnie, lo conocí en el Choliceo, lo conocí afuera en el Choli, y me pareció una persona, en el poquito tiempo que estuve, ¿verdad?, me pareció súper excelente, o sea, su actitud, humilde, atento a lo que yo le hablé, bien atento, casi ni habló, dándome quizá, ¿verdad?, ese respeto, y siempre ha sido igual, o sea, así fue con Pirín, así fue con Joe Willis, Randy, que como seres humanos, o sea, les he escogido, les he escogido a casi todos los que he conocido, como creyente, le he dado palo a todos ellos también, o sea, separando una cosa de la otra, por ejemplo, una de las personas que más me aprecia y me admira, y me, pero que me quiere como si fuera, no su papá, como si fuera su hijo, aunque sea menor que yo, es Joey, de Joey y Randy, ¿verdad?, Yo, ¿qué canta Joey y Randy?, esos son los más sueltos, ¿verdad?, ellos saben que cuando yo canto la letra que yo digo, ellos saben que ellos están en la lista, pero entre los primeros en la lista, en ese aspecto del disco creyente, con inquietudes, ¿verdad?, y que quiere aportar, y que quiere salvar almas. Claro. Pero eso no es que vaya a tener una actitud mala hacia ellos, al revés, si tengo una mala actitud hacia ellos, se me cae el mensaje, porque es de amor, ¿entiendes?, Claro. Por lo tanto, genuinamente, yo doy el palo, les doy palo genuinamente, y genuinamente los quiero y los amo, ¿me sigue?, So, cuando tú me preguntas cómo yo siento, son diferentes cosas, porque está la parte del creyente, está la parte del amigo, está la parte del negociante, ¿me sigue?, de dejar de exportar lo que quiero exportar, de proyectar lo que quiero proyectar, sea negocio o no, ¿eso qué pasa?, como yo sé que no voy a dejar de hacer eso, pues esa es la que hay, tengo que bregar con esto y meterlo en el mundo del negocio, esa es otra parte de que tú me puedes preguntar, ¿y cómo tú sientes?, Porque ha cambiado bastante, ¿no?, en un momento dado para acá, hubo gente que como que tomó posesión de mucho espacio en la radio, y eso, por decirlo así, ¿verdad?, y ahí, pues, se cierran puertas a otros conceptos dentro del mismo género, incluyendo el mío, ¿me sigue?, Eso ha habido, especialmente en Puerto Rico, más que nada, es que ha pasado eso en Puerto Rico, creo que en Puerto Rico es donde único me ha pasado, realmente, que es irónico, pero donde único me ha pasado, así bien fuerte, de que se ha hecho difícil que mi música entre de un tiempo para acá, en la radio, compitiendo con otra gente, es en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, pues, surgió de un tiempo para acá, Inversiones masivas, que no estaba yo dispuesto a dar, entiendes, seguro, ahí te lo digo, y cambia la cosa, porque cuando los medios se dejan comprar, ¿verdad?, ya no manda los medios, porque el que manda, el que manda, el que paga, esto, yo te pago, pero esto es lo que yo te, este es mi producto, ¿entiendes?, Ah, no lo quiere tocar, ah, bueno, esto, ¿lo quiero o no?, entonces, somos humanos, ¿entiendes?, somos humanos, a veces pasamos por situaciones económicas, este y lo otro, y sobre situaciones y condiciones económicas, siempre capitaliza alguien, siempre va a capitalizar, siempre capitaliza, y siempre aparece alguien que aprovecha esa situación para, entonces, adquirir lo que quieren, ¿no?, y en la farándula, ¿verdad?, dentro del género, especialmente el género urbano, sucedió, mucho, y en ese proceso, inclusive en Puerto Rico, en un tiempo pensaban que yo estaba retirado, y yo, viajando el mundo, Ecuador, Perú, Panamá, sitios de costa este, Estados Unidos, España, y de momento había gente preguntándome, decía, mira, ¿y cuándo tú estás cantando?, y yo decía, bueno, yo acabo de venir de una gira, so, pero fue por eso, porque el pueblo, si la gente no oye, no te oye, pues no piensa que tú estás haciendo algo, ¿me sigue?, no se está viendo, no se está oyendo, so, ahí, por eso te digo, después de yo haber pegado, y después de esos primeros años, después fue que vinieron los, vinieron los más difíciles. ¡Gracias!